Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guavián. El Evangelio es para nosotros fuente de esperanza y de consuelo. Meditamos justamente hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versos 35 a 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús llamándolos les dijo, Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las ansias de éxito, en su justa medida, ayudan a la superación personal. La búsqueda de felicidad, si respetuosa de la dignidad ajena, es también un don de Dios. Pero cuando estos anhelos se constituyen en la meta de la vida, y cuando pretenden ignorar la presencia del dolor y el sufrimiento en la existencia propia y ajena, se constituyen en peligrosas ilusiones que desdibujan la realidad y someten a terrible frustración. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Este se deriva por una parte de nuestra finitud y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia. Santiago y Juan sueñan con ser grandes, exitosos y poderosos. Su proyecto es un proyecto de felicidad. Pero se han olvidado de que el proyecto de Jesús asume todo lo humano, incluido el sufrimiento. Él tendrá que beber un cáliz, y es un cáliz doloroso, es el cáliz de la pasión. Él tendrá que ser bautizado con un bautismo, y ese es el bautismo de la sangre. Jesús ha anunciado que para llegar a su meta, hay que recorrer el camino del dolor. Así lo profetizó Isaías en la primera lectura de hoy. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el dolor de los inocentes, aliviar las desdichas y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la justicia como del amor, y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación, y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal y de la culpa. Frente a esta situación, el hombre de la Biblia, y también el hombre de hoy, se preguntan muchas veces qué piensa Dios del dolor humano. La Biblia lo presenta como un Dios que no sólo gobierna al mundo con la majestuosidad de su poder y sabiduría, sino que reacciona en una forma íntima a los hechos históricos y personales. No juzga las acciones de los hombres con impasibilidad y desapego. Su juicio está imbuido de la actitud de alguien para quien esas acciones son de una importancia íntima y profunda. Dios no está fuera del rango del sufrimiento y pena humanos, sino que está envuelto personalmente en él, y aunque parezca escandaloso, hasta perturbado por la conducta y destino del hombre. Dios en la persona de Cristo se interesa radicalmente por el sufrimiento humano, pero no ha venido a explicarlo, sino a llenarlo de su presencia. Él ha asumido la carne humana, compartiendo nuestra limitación y asumiendo todas las posibilidades del dolor humano. Él ha venido no para ser servido, sino para servir, y mediante su dolor y su sufrimiento ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Dios en la persona de Cristo ha asumido la pobreza, el desplazamiento forzado, la traición, la soledad, la calumnia, el silencio del Padre, la peor tortura y la más infamante muerte. Pero precisamente porque Dios Hijo lo ha asumido, ha dejado en el sufrimiento una semilla de divinidad y de eternidad. Cristo no ha eliminado nuestra condición de criaturas frágiles, limitadas y caducas, pero a través de esa debilidad nos ha abierto una puerta a la eternidad bienaventurada con Dios. Hay que atravesar, pues, unidos a Cristo nuestra propia cuota de dolor. Pero aún así no podremos reclamar el cielo como un derecho, pues no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas. Lo que construimos es siempre reino del hombre, con todos los límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, es un regalo, y no podemos merecer el cielo con nuestras obras. No obstante, aún siendo plenamente conscientes de que el cielo no se merece con las obras, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios. Él en su bondad vendrá a nuestro encuentro en la noche del dolor. Unirá nuestros sufrimientos a los de la pasión de Cristo, y en nuestra purificación final, completará amoroso lo que falta a nuestra esperanzada humanidad. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eterno. Fue por amor que quiso morir.